Hola chicos, aquí estamos de nuevo con una receta y esta va a ser un poco para las fiestas de navidad, vamos a hacer un tronco de chocolate y así si vamos a alguna reunión o tenemos alguna visita, la cortamos en pedacitos y queda chulísima y está buenísimo, así es que vamos a ello, vamos a necesitar 125 gramos de chocolate, que es una tableta, vamos a necesitar 35 gramos de nuestra mantequilla canábica y como ya sabes, tengo el vídeo de cómo hacerla, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que no te la pierdas y puedas hacerla para poder hacer estos postres y muchos más, acuérdate de darle a la campanita porque subo muchos vídeos, continúo, teníamos la mantequilla, 35 gramos de mantequilla canábica, las galletas maría, que vamos a utilizar 6 galletas, maría tipo maría, galletas tipo maría ya sabéis que son estas, perfecto y luego vamos a necesitar una cazuela, una olla donde vamos a poner al baño maría, por eso la otra, una espátula para poder moverlo todo bien y papel de hornear y así es que con todos estos ingredientes vamos a ello, vale hemos puesto nuestro cazo a hervir, para poder hacer al baño maría vamos a deshacer el chocolate y ahora ya que tenemos el agua vamos a ir añadiendo el chocolate, vamos a deshacer todo el chocolate y lo mezclaremos con nuestra mantequilla canábica estamos ahí esperando para que nuestro chocolate se vaya deshaciendo todo ahí veis que ya empieza vamos moviéndolo como veis ya se nos va deshaciendo todo el chocolate y luego añadiremos nuestra mantequilla y en cuanto lo tengamos todo mezclado lo sacaremos del fuego y le añadiremos nuestra almendra picada antes cuando os comenté lo de la almendra picada bueno pues se puede hacer con almendra picada, con pistachos, como tú quieras yo encontré un paquete preparado ya de las almendritas crujientes, crispies y lo compré pero podéis hacerlo con los frutos secos que queráis troceados y preparados como veis ya se nos está derretiendo todo el chocolate y enseguida le añadiremos nuestra mantequilla ahí va seguimos moviendo nuestro chocolate a conseguir tenerlo todo completamente derretido así como veis enseguida se derrite ahora ya lo tenemos casi así es que enseguida vamos a añadirle nuestra mantequilla canadita que como te digo tienes que darle a la campanita si no te quieres perder ningún vídeo y por aquí abajo tienes el vídeo de cómo hacer la mantequilla ahora sí vamos a añadirle nuestra mantequilla que la tenemos aquí ya, como veis chicos un poquito de verbo y la vamos a derretir con nuestro chocolate y enseguida lo vamos a sacar del fuego ya el chocolate como siempre yo utilizo chocolate con leche pero es porque me gusta a mí así es que si vosotros preferís hacer esto con chocolate negro pues ya sabéis seguro que está buenísimo igual vamos a deshacer toda que se derrita se deshaga toda nuestra mantequilla canábica y enseguida lo sacamos ya del fuego ya nos queda solo un poquito ahí está tenemos nuestra mantequilla derretida ahora sí en un bol yo puse las galletas trituradas ya lo vamos a sacar para que no coja mucha temperatura así seguimos removiéndolo aquí pero ya fuera del fuego así es se mete toda nuestra mantequilla con el chocolate eso lo tenemos ya completamente perfecto apagamos el fuego y retiramos esto porque no vamos a necesitarlos eso tenemos el papel preparado lo que vamos a hacer es echar nuestra mezcla un choricillo y ahora haremos lo vamos a ir enroscando eso que luego cuando enfríe va a quedar perfecto ya lo veréis y como os digo lo servimos lo servimos en cortaditas y una manera fácil de controlar no se va vendiendo y aunque no se va vendiendo meter en la nevera por una hora hora y algo voy a dejar así bien enrolladito para que nos coja la forma de un tronco vamos a hacer un tronco de chocolate canábico de navidad y ahora sí a la nevera como mínimo una hora dos horas ahora ha pasado una hora y ya vamos a ver cómo ha quedado nuestro tronco chico de chocolate ya lo tenemos vamos a cortar un trocito vamos a cortarlo para que veamos cómo ha salido está durísimo pero aquí está chicos nuestro chocolate con galleta buenísimo tiene un sabor espectacular con nuestra mantequilla vamos a prepararlo con nuestra mantequilla canábica vamos a verlo lo tenemos duro pero se corta ahí está así lo veis como nos ha quedado nuestro chocolate y bueno chicos llega la navidad le he puesto mis adornos navideños le vienen unos amigos y lo vamos a probar y pues a disfrutarlo ya sabéis suscríbete a mi canal dale al like si te ha gustado este vídeo y déjame algún comentario si quieres alguna receta y nos vemos muy pronto ¡Feliz navidad! 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 Gracias.